Y amar en la coche me compra Arturo y arriba el caimanero Guasave Pariente Cuando al panteón ya me lleven No quiero llanto de nadie Solo que me estén cantando La canción que más me agrade El luto llega en lo adentro Teñido como en la sangre Este mundo es muy chiquito Y yo lo anduve robando Por eso quiero me lleven Con una banda tocando Canten no llores muchachos Que yo la voy a estar gozando Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Aquella cruz de madera Ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales Y aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden Que el que muere ya no es nada Y amar en la coche compa cantifla Adiós sinceros amigos Bendiciones a mi madre Música Adiós tan lindas mujeres Adiós hermosos lugares Canten y brinden señores Ya terminarán mis pales Música Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Música Música Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Música Y si al correr de los años Mi tumba está abandonada Música Música Amar a la coche loco Música Música Música